Y me gusta esa mujer, cana, cana de la flora Y recogiendo su pelo, se pone una mamora Y una mala beso Me gusta el silencio, a donde la amanece Del amanece, me gusta el silencio Del amanece, me gusta el silencio Del amanece, del amanece Del amanece, y ver en el cielo Y a los luceros, y a los luceros Llenarme de fe Y me gusta esa mujer, cana, cana de la flora Y recogiendo su pelo, se pone una mamora Y una mala beso Me gusta esa mujer, cana de la flora De la madrugada, me gustan los campes de la madrugada, de la madrugada, y verde cielo, brinda los luceros, brinda los luceros, que no me dejan, y me gusta la mujer, a las canas de la aurora, recogiendo su pelo, se con una amatona, y una pata de rojo. ¡Gracias!